Un saludo súper especial a toda la comunidad afro de nuestro municipio, a nuestro Consejo Comunitario El Samán, a nuestro Consejo Comunitario de Las Botas, a nuestro Consejo Comunitario del Río Micay. Un saludo fraterno en esta semana de la afrocolombianidad. Sé que son parte del eje del desarrollo de nuestro municipio. Es una comunidad pujante, una comunidad importante de nuestro municipio. Pertenezco a esa comunidad de la zona de Quilcacé. Me siento orgulloso de mi familia afro, de todos los afros del municipio. Y quiero desearles lo mejor. Quiero que cuenten con una administración que los quiere, que los aprecie, que quiere trabajar de la mano con ellos. Igual a nuestro gobernador, primer gobernador afro en la historia de nuestro departamento, un saludo especial y desearles lo mejor en su administración departamental. Muchas gracias. 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 Gracias.